Tengo a la media corriente el Raptor Vamos a seguirlo, para ver si consigo algún hito Estoy solo, nadie corre contigo Ese soy yo Ese soy yo Ojo, le dipele a la media'ma ¿Usted llego? No, me pegue con el loco de la pistola Me llegaste a mi Tú estás arriba del montículo, ¿no es cierto? Me llegaste a mi Supongo que no veía a nadie Me quedaste, mira, cuando cerqué la pistola Pero luego me pegó en el lento Me asustaba que la mierda Me tiró la ráfaga En la oreja Ah, está ahí Justicia, ¿no es cierto? Ya, está listo, está listo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no que mala cagada no se de donde venían que no no e e e e e ¡Gracias! ¡Gracias! Está limpio ya ¿Pero se termino? ¡Ah! ¡Aquí a uno! ¡No!